hola 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 a todos qué tal mi gente bienvenido una vez más a mi canal gracias por estar aquí señores agradecido un mil por ciento con ustedes por el apoyo que me han brindado últimamente de verdad que estoy muy agradecido gracias por ese apoyo señores recuerden que nosotros los creadores de contenido sin su apoyo no vamos a llegar a nunca a ningún lado así que gracias señores si me estás viendo comparte este vídeo vamos a darle full está la pantalla señores vamos a llegar vamos a romper para irme a llegar a todo el resto del mundo que necesite una receta para emprender ahora te comento si me estás viendo por primera vez recuerda que este vídeo no es un vídeo explicativo esto es una clase por ende se va a demorar entre 40 minutos una hora hora y media dos horas lo que se tenga que demorar yo no me voy a apurar para que usted vea un vídeo fácil no yo lo que quiero que usted vea bien el procedimiento de tal manera que cuando usted haga la preparación la preparación le salga a un 100% entonces aquí nada es con apuro siéntese tranquilamente busco un lápiz y un papel y empiece a absorber toda la información no trase de toda la información que yo le voy a dar en este momento para que su preparación sea lo más mira satisfactoria posible ahora que les voy a decir el día de hoy venimos con una resuelta una receta nueva una receta para emprendedores señores una receta para emprendedores hoy vamos a hacer alfajores de maíz de maicenas lo vamos a rellenar con manjar cajeta o dulce de leche y le vamos a colocar un poco de coco por alrededor señores esto una receta totalmente fácil si usted no tiene no le alcanza el dinero para pagar sus estudios si usted no le alcanza el dinero para pagar sur a su renta su comida y mire lo que usted le hace falta el dinero para ayudar a su familiar a sus seres queridos esta es una clase que le va a ser favorable a usted para que usted tenga una nueva un nuevo emprendimiento dejen los miedos atrévase señores que es fácil no pero imposible tampoco si yo lo hago en mi casa usted también lo puede hacer en su casa porque yo lo voy a hacer de manera totalmente artesanal para que para que usted diga yo también puedo siempre lo hace yo también lo hago entonces yo aquí no les voy a si yo me puedo saltar unos otros pasos para que usted lo vea más fácil lo voy a hacer así si no si yo no lo hago más fácil es porque de verdad yo creo que no se puede hacer más fácil así que bienvenido a todos señores vamos a empezar con la preparación recuerda seguirme por telegram este vídeo va para youtube si vienes llegando estamos iniciando no hemos empezado a hacer nada señores le pido somos 280 personas solamente siete personas han compartido el like si todos compartimos el like si todos le damos cuenta hasta la pantalla vamos a llegar a muchísima gente que nadie sabe quién puede necesitar esta clase ya gracias gracias a mi gente lo que estamos partiendo en la iglesia vamos a hacer alfajores de maicena ya la receta está en telegram la receta está en telegram mira si tú quieres hacer una sola receta hace divide la receta que te di en tres y ahí te va a salir para una receta si quieres hacer dos recetas tres recetas si quieres hacer más triplica esta receta cuatro implica esta receta no hay problema pero este la receta base si quieres un poco menos le va el porcentaje si quieres un poco más sube el porcentaje ya entonces vamos a empezar señores esto es una clase totalmente fácil como les dije no tiene nada del otro mundo vamos a utilizar una batidora eléctrica de mano ya como les dije para no hacer la clase tan extensa vamos a responder preguntas en ciertos parámetros del vídeo por el momento presten atención ahorita les voy a la receta incluso la receta va a quedar grabada en la caja de de en la caja de descripción de youtube cuando suba el vídeo a youtube y si la quieres ver ahora mismo vaya a telegram se suscribió a telegram pastelería don rafa en youtube don rafa pastelero y ahí va a ver la receta que ya la tengo allí ya entonces empezamos mi gente lo primero que voy a hacer es que vamos a colocar la marga yo voy a utilizar en este caso margarina puede ser mantequilla manteca o margarina no hay problema pero no aceite margarina manteca o mantequilla porque porque necesito que tenga cuerpo cuando digo que tenga cuerpo que cuando yo lo lleve a la nevera tome una consistencia homogénea entonces si yo le echo aceite no va a tener nunca esta consistencia necesito que la masa quede manejable y como yo hago que la masa quede manejable con alguna materia grasa que no sea aceite ya entonces qué vamos a hacer vamos a colocar la mantequilla perdón yo voy a utilizar margarina en este caso ahorita les digo la receta en este caso tengo margarina y vamos a utilizar el azúcar impalpable azúcar impalpable azúcar glass azúcar flor como la conozcas en tu país ya esos son los dos ingredientes principales la materia grasa como les dije manteca mantequilla o margarina y el azúcar flor azúcar gas glass o azúcar impalpable vamos a integrar esos dos ingredientes bien no necesitamos señores tampoco sobre batir no solamente integrar bien esos ingredientes miren esos grumitos que nos quedan del azúcar por eso es que a veces tenemos que servir para que para evitar que el azúcar no quede o la de la vida nos quede con un grumito que después nos puedan afectar el desempeño de nuestra preparación ahora velocidad media voy a batir esto hasta unirlo bien no es que vaya a duplicar el tamaño que se vaya a cremar no solamente integrar bien ya yo empiezo a velocidad yo pienso a una velocidad media mínima porque si lo prendo así el azúcar va a salir volando después que integre inicialmente esos dos ingredientes le puedo dar un batido entre uno o dos minutos de velocidad alta ya ojo me preguntan que si lo puede hacer con azúcar granulada si lo puede hacer con azúcar granulada pero no te lo recomiendo con azúcar granulada si tiene azúcar granulada o no tienes azúcar en polvo puedes hacer algo mete el azúcar en la licuadora y prende la licuadora a velocidad máxima y te la va a pulverizar y ahí vas a tener azúcar glass o azúcar impalpable pero trata de hacerlo con azúcar impalpable ya ya no voy a batir más voy a despegar señores llegó genesis lean los comentarios por favor mira y no está llegando la receta gracias si eres un amor ahí no está ganando la receta mi gente lean los comentarios por favor miren ya tengo ya está bien cremada mi mantequilla un poco el volumen a la ya está bien cremada ya está bien cremada así tiene que quedar la mantequilla ya que me doy ahora está bien ahí él ahí está bien cremada ahora que voy a agarrar vamos a agregar los huevitos completos y la falladura de limón a esto le vamos a agregar también la vainilla que vendrían siendo todo lo húmedo y lo seco lo vamos a dejar aparte vamos a integrar nuevamente con nuestra batidora por un minutico no es por tiempo es hasta integrar bien pero no hay que hay un sobre batido no solo integrar bien ya no se preocupen si bien la crema cortada no se preocupen porque porque esto no es para torta esto no es para que esto es para unas galletas ahora vamos a servir el azúcar y no la maicena que tengo aquí maicena y en su defecto vamos a utilizar nuestro en nuestra harina maicena y harina cernimos bien seguimos bien 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 y batimos un poco más listo 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 usted le ve a estos señores que de difícil mire que a una masa así no se asuste que hay que quedó muy suave no ahora por eso es que le tiene un principio que se tiene que hacer con margarina mantequilla o manteca porque si yo lo hago con aceite nunca va a tener esta textura que lo que hace que tenga esta textura la materia grasa pero las tres que le estoy diciendo a esto lo vamos a llevar a papel fins sí o sí tienen que llevar un proceso de recuperación sí o sí entonces yo la voy a llevar al congelador oa la nevera entre 10 a 15 minutos cuando yo saque la masa que la pueda palpar que la pueda manipular con mis manos ahí hago los cortes precaliento al horno al horno estamos listo esperamos que enfríe un poco lo decoramos con un poco de manjar colocamos un poco de coco alrededor y tenemos los mejores alfajores de maicena que va a tener en su vida para emprendimiento señores si usted no lo hace es porque usted no quiere de verdad y si usted ya le voy a responder más preguntas de un momentito debe un momentito ya yo le voy a colocar el papel fins a mí me son a mí me soncito vamos a colocar la masa no se asusten si piensan hay que porque no es más a una masa que al momento no es manejable para nada manejable así que no se asuste por eso es que les estoy haciendo el vídeo desde cero para que usted lo haga a su casa si vienen llegando no te preocupes esta clase va para youtube si no me siguen en youtube señores en menos de dos meses el que mañana cumplimos dos meses en youtube desde que se nos fue nuestro primer vídeo viral de que empezamos a subir contenido y en dos meses tenemos cuántos ya seguidores no 92 mil para mí es un récord para mí es un récord gracias por el apoyo que me han brindado todos los que se han suscrito a mi canal de youtube de verdad ya mi gente eso es todo eso es todo vamos a llevarlo ahora vamos a terminar lo de al usar y lo llevamos al congelador si quiere que sea más rápido lo colocan en el congelador sino si tienen tiempo lo colocan en la nevera pero ya eso es como se dice al gusto de cada quien si usted tiene tiempo lo hacen en la nevera no hay problema si no tienes mucho tiempo lo pones en el congelador pero sí o sí aquí que nos va a ayudar a que tome firmeza esta masa quién es la materia grasa entonces tenemos que saber trabajar con la materia grasa ya entonces yo la voy a llevar al congelador para acelerar un poco el proceso y ahí vamos a responder todas las preguntas ahora si tenemos el ciclo de preguntas ahora si mienta a todos los que vienen llegando muchas gracias gracias por estar por aquí señores hemos compartido el vídeo solamente 72 personas ya vemos casi 700 personas vamos a compartir el vídeo vamos al escultar estar a la pantalla y hagan sus preguntas señores gracias en si la receta de 150 gramos de más de 150 gramos de manteca mantequilla o margarina 150 gramos de azúcar impaltable azúcar flor azúcar glas 300 gramos de maicena fécula de maíz sin 150 gramos de harina leudante si no tiene harina de leudante harina sin polvo le coloca 5 gramos de polvo hornear 3 huevitos esa es la receta un poco de vainilla y ralladura de limón esa masa para paino esta masa es para alfajores llegó stefani también gracias stefani que quieren saber señores hablen pregunten ahora o callen para siempre pero qué tiempo de refrigeración es que yo no te puedo decir ahí bien qué tiempo de refrigeración porque tú no tienes la misma nevera que yo tú tienes que llevar la refrigeración como les dije hasta que ustedes toquen con su mano y la masa sea manejable puede ser 10 minutos 15 minutos 20 minutos tu nevera no es igual a la mía señores su nevera no es igual a ningún tipo de nevera por eso yo no te puedo decir a ti me trae a refrigerar 10 minutos porque si en 10 minutos tú la saca y no está lista no vas a poder hacer los alfajores y que vas a decir don rafa me dijo 10 minutos no el tiempo hasta llegar hasta llegar al tacto que tú sepas que puedes manipular la masa solamente eso hola blanquita cómo estás dios te bendiga grandemente blanca viste súper fácil blanquita súper fácil así que por ahí estaba blanca señores salúdenme a blanca vaya y le dan un abrazo y me siguen a blanca que con ella va a aprender muchísimo también ajá qué nos dicen hola lily señores necesito que hagan las preguntas sobre la receta señores acuérdate que este vídeo va para youtube y ahí puedes tener el tiempo decir bueno más adelante pregunto vamos a ver qué preguntó la gente yo también tenía esa misma duda puede poner de nuevo la receta si ahorita la podemos preguntar todo menos la receta porque la receta va a estar anclada en el vídeo de youtube en la descripción salud de perú la receta está la receta va para youtube si en mi canal de youtube aquí está la receta irela lo está haciendo irela stefan y genes y la están haciendo gracias la quita dios te bendiga tiempo de cocción 10 minutos a 180 grados no tiene que devorarse pero vamos a esperar a llegar hasta allá gracias blanca gracias dios te bendiga cuál es la harina leudante harina la harina que viene con polvonia es la harina leudada pero si no no importa harina sin leudante y le coloco un poco de polvo cuántos salen los alfajores cuántos salen de que cuántas cuántas porciones depende del tamaño que lo vaya a hacer yo lo voy a hacer un poquito grande vamos a ver cuánto me sale esta masa sirve para galletas y puedes hacer galletas con esta masa se puede bañar en chocolate correcto puedes bañar en chocolate si no hay ningún problema no hay ningún problema incluso podemos hacer una de un diseño con chocolate vamos a hacer un diseño con chocolate con unas lineas y está hecho para darle una un abstractivo visual diferente puede ser harina todo uso entonces sí pero le agrega cinco gramos de polvo de hornear a esta receta que le di buenas noches puede repetir el procedimiento si vamos a procedimiento lo primero usted va a hacer es colocar la harina perdón los huevos no lo primero que vamos a utilizar o vamos a integrar la materia grasa que viene siendo mantequilla margarina manteca y el azúcar impalpable si no tienes azúcar impalpable de azúcar lo colocas en una licuadora una juguera y le da vuelta a todo a todo lo que da y vas a tener azúcar impalpable te garantizo que lo hagas con azúcar impalpable porque la textura queda totalmente diferente después de eso batimos solamente hasta integrar no quiero que duplique el tamaño no quiero que el aire es mucho no la integras bien le coloca los huevitos integras bien los huevitos no importa si se te corta la masa esto no es lo mismo que un cupcake o que para hacer los cupcakes o para hacer una torta no no importa si se corta porque lo que queremos integrar bien los ingredientes y después le echa la radio ralladura de limón le echa la vainilla y por último todo lo seco y ya integran bien lo colocan en una bolsa o en un papel finx y lo llevas a la nevera cuánto tiempo a la nevera hasta que su textura que sea manejable no sé cuánto tiempo porque yo no tengo la misma nevera que tú puede ser 10 minutos 5 minutos 20 minutos 30 minutos no sé pero es hasta que sea totalmente manejable la masa eso es todo que dice saludos gracias a mí o no estaba haciendo una torta la terminaba año maría y era y era red que qué receta es este es alfajora de maicena son deliciosísimos para emprendimiento también buenísimo para emprendimiento señores recuerden que este año este año le estoy dando duro con el emprendimiento de las 600 personas que estamos aquí quien todavía no me sigue en youtube señores en mañana cumplo dos meses subiendo contenido en youtube y tenemos 92 mil seguidores si usted todavía no me sigue en youtube señores se está perdiendo de más de 50 clases recuerda que ya no vas a ver vídeo no vas a ver clases clases explicativas así como esta si te está gustando esta clase en youtube vas a más youtube tengo donas tres leche en porciones chocoflan tiramisú pan dulce golfeado roles de canela choco torta argentina torta imposible chocoflan tengo torta de vainilla bizcocho a prueba de todo miren que no tengo tengo de toalla el que no quiere emprender con mí con mi canal es porque no quiere allá tiene demasiadas clases a ver falta un poquito lo voy a buscar en youtube en youtube salgo don rafa pastelero don rafa pastelero en youtube hola denis como estaba un abrazo gracias por estar por aquí dios te bendiga si el domingo tengo curso de red velvet pero es privado pero yo creo que ya no tengo ya no tengo cupo ya cuánto duran una vez preparado hasta una semana no vendan malas cosas después de una semana señores porque mire qué pasa si ustedes en una preparación que ya tienen una semana y después esa persona la compra y le dura otra semana ya van a ser dos semanas y si y si ya ven siete en catorce días en diez días la va a comer y está mala va a decir que usted le vendió algo que estaba ya descompuesto entonces siempre yo le recomiendo que más de dos mira más de tres días una preparación que usted haga no la venda en youtube está la receta de donas sí paso a paso dios te bendiga brindando tu receta gracias hola juanita bienvenida qué más necesitan saber señores que dice don rafa pues contésteme si esa masa debe quedar manejable como la masa de galletas en estos momentos cuando la haces no después que lleva refrigeración sí señores toda la información de mis cursos de todo lo va a conseguir en telegram busquen telegram pastelería don rafa y me di cuenta ahorita que hay dos cuentas en la que tiene más seguidores hola ángela bienvenida es alfajor relleno de que no estos son estos son una escena sí bueno alfajor es de maicena pero lo vamos a rellenar con manjar y coco si es conocido como manjar dulce de leche o cajeta torta de bojoto la vamos a hacer si la vamos a hacer ahí tengo torta volteado de piña si usted nunca le ha salido el volteado de piña vaya y lo hace y tengo la receta del volteado de piña y le explico todo bien detalladito ahí eres un éxito para mí con las tres leches gracias pastel de zapallo si ya lo hice ya ya preparé la masa así y ya está un poquito más manejable yo la puedo manejar así es mala voy a hacer así pero si usted la siente que no está tan manejable déjenla un poquito más mira ya por lo menos no se pega de las manos se ve ya por lo menos de las manos no se pega así que es un buen indicio entonces ustedes si dejen un poquito más si necesitan si no se sienten seguros si no se sienten seguros dejen un poquito más yo le voy a trabajar con un poco más de harina voy a polvole bien con harinita antes de colocarla en el mesón voy a colocarle un poquito más harina por encima bien polvoleadito y vamos a darle un espesor vamos a darle un espesor aproximado de 5 milímetros ya ese es el espesor más o menos que debería tener como de 5 milímetros cuántos alfajores van a salir depende todo depende de cómo se llama de qué tamaño usted lo vaya a hacer el diámetro del moldecito con que lo vaya a hacer vamos a ir estirando poco a poco señores nadie nos está apurando hagan las cosas con calma va echándole un poco más de harina yo lo estoy polvoleando bien así porque porque yo no le dejé el tiempo de refrigeración que debería tener ya pero como yo la sé manejar así no me preocupo como de 5 centímetros como les dije ya centímetros no milímetros de grosor ahí para mí está perfecta lo tiramos lo más uniforme posible y buscamos el cortador ya buscar un cortador aquí tengo varios cortados voy a hacer voy a usar este miren miren como tips vamos a colocar un poco de harina en un tarrito y vamos a hacer esto miren le coloco un poquito de harina cortador y corto listo harina y corto harina y corto voy cortando lo más lo lijo posible harina harina y H y harina sell y ya lo voy a tener ya lo voy a tener déjeme cortar aquí y lo atiendo ya ahora vamos a ir despegando poco a poco vamos a ir despegando poco a poco la masa voy a tratar el colomar con el mayor cuidado posible ya no está bien refrigerada la masa pero igual lo voy a sacar no está bien refrigerada la masa pero igual lo vamos a sacar ya pero ustedes no ustedes tienen el tiempo pertinente miren así tiene que quedar una tapita de alfajor eso es todo eso es todo ahora lo vamos poniendo en una bandejita a la bandeja le voy a poner un poco de papel mantequilla vamos a poner para acá un momentito vamos a poner un poco de papel mantequilla en la bandera ya perfecto vamos a ir poniendo las tapitas entonces miren esa belleza es una tapita muy bonita a ver así tiene que ir quedando que nos va a costar un poco sacarla así como les dije porque porque no está bien refrigerada pero yo lo hice así porque lo estoy haciendo en vivo pero usted no usted déjele el tiempo de refrigeración que tiene que tener para que para que les quede bien redondita bien bonita ve ve como les queda así bien redondita bien bonita así que ya saben ustedes no ustedes déjenle el tiempo que tienen que darle a la rampieta sin querer sin querer la rompí no no sale esto tiene que quedar lo más perfecto posible no 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 son galletas bueno si se puede decir que sí sí son galletas pero son conocidos menos como alfajores de maicena así lo conocen vamos a ir precalentando el horno una vez vamos a ir precalentando el horno una vez porque esto se va a ir de una vez al horno ya miren esa belleza miren esa belleza igual ellos no tienen que quedar dorado oyeron ellos tienen que quedar así blanquito lo vamos a llevar a 180 grados al horno por aproximadamente 10 minutos como yo sé cuándo están listos porque cuando yo los tomo con la manito yo despegan de la bandeja solo si no tiene papel mantequilla engrasa la bandeja ya pero sí o sí tiene que llevar papel o grasa ya le voy a ir contestando más miren esta belleza quedaron bellísimos 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 que nos dicen ya estamos precalentando el horno en 15 minutos lo metemos cuánto vamos a la a las nueve y diez lo metemos en el horno ya miren esa belleza ya les voy a mostrar la bandeja como viene quedando denme un chancecito ahí vamos a ver si tengo un poquito de chocolate ahí si tengo chocolate le vamos a hacer una figura con chocolate ya cuando la cuando la mantequilla está bien refrigerada ella de una vez agarrando no están no cuesta tanto separarla cuando cuando la masa la masa está bien refrigerada así que no le tomen miedo oyeron esto me está pasando a mí porque no refleje de bien la masa por el light para no hacerlo tan largo el light pero ustedes sí o sí lo fingieron bien su masa que nadie lo apure qué dice si tiene un pie de silicona sirve si no se pece sí 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 porque eso no pega si sirve Ya aquí me salieron Miren Me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 15 Va al 15 allí Pero me va a salir más Recuerda que 2 tapitas 2 tapitas de estas Hacen un alfajor No sé cuánto tiempo Tenía yo que no hacía alfajor Están grandecitos Lo que pasa es que son para la casa Igual si ustedes van a vender Los pueden vender del tamaño que ustedes quieran Del tamaño que ustedes quieran Ya eso es decisión de cada quien Mientras más grandecitos Le salen menos Pero lo pueden vender Es que depende Porque por lo menos aquí en Chile Hay una Hay una Una modalidad de venta Que le llaman ciento de dulce Entonces te venden Te meten alfajores Meten Repollito Cachito Cachito Brazos Reina Meten varias preparaciones En miniatura Claro Ya Vamos a buscar entonces ahorita una bandeja Para colocar esos Mami Mari Venga Voy Ya Vamos a terminar de hacer los demás ¿Lo vas? No, estoy viendo O sea Vamos a empezar A ver Y se te vuelve Mira que aquí ya Como el alfajor Tiene un poquito más de harina Y más temperatura Aquí en Chile Está haciendo frío Señores Está haciendo Bastante frío Me ayudó A que ahora los alfajores Vean Más rápido Así tiene que salirle La preparación Cuando Su masa Vean lo rápido Que saqué esta preparación ¿Ya? ¿Por qué? Porque Así habría que quedar la masa Cuando está Bien frita Ya Ya No te preocupes No tengo más Me falta bandeja Para Colocar más Los alfajores Aquí Aquí conseguí Una Aquí conseguí Una Más Ya Cuando pasen Los 15 minutos Me avisan Para colocar Para colocar La primera tanda Vamos a ver Que aquí me entró Me almo un poquito Espacio Esta masa Solo para alfajores Si Yo la recomiendo Solo para alfajores Miren ahora Como les dije Ve como Ve como la hice Rapidito esta Pero es por eso Porque Ya tiene más temperatura Se posó Un poco más la masa Y así de fácil Tendrían que hacer Todos los alfajores No Darnos tanta batalla Como Como los de ahorita Ya no voy a leer 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 Ahora si ve Que vamos a comer Que hoy vamos a comer Alfajores ¿Yo? Ahora No, no, no Los alfajores No se refrigeran Los alfajores Afuera Los alfajores A temperatura ambiente No se refrigeran ¿Ya? Que bueno Que preguntaron eso ¿Cómo se van a conservar Afuera? ¿Cuántos salen? Depende del tamaño Yo los estoy haciendo Yo los estoy haciendo Grandecitos Ya les voy a decir Cuántos me salieron a mí Pero depende del tamaño Que los hagan Ya vamos a contar Cuántos me salieron a mí Y les digo Y les digo Mentira Allá voy a probar Varias preparaciones Argentinas Y después Vengo y se las hago aquí Esos son los alfajores ¿No? Son alfajores Los alfajores ¿Ya? Vamos a ver Cuántas tapitas salieron Salieron Tenemos Tenemos Aquí ya va Vamos a organizar Un poquito aquí ya 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 30 Salieron 30 tapitas Es decir Van a salir Si salieron 30 tapitas Van a salir 30 tapitas Van a salir 15 alfajores Ya Vamos a limpiar un poco ¿Qué hora es? Faltan 2 minutos En 2 minutos Metemos los alfajores Recuerda 180 grados Por 10 minutos No tiene que dorarse No tiene que tener Un exceso De Cocción Solamente ¿Cómo voy a hacer Cuando estén listos? Porque se despegan Solitos Se despegan Ya Vamos entonces Vamos a Al horno 10 minuticos Tómenle el tiempo Por favor A las 20 Lo sacamos Déjame Lavar mis manitos Voy a lavar Las manitos Ya vengo Ya A las 20 minutos Ya No 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 y ah 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 preguntas 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 mi gente ellos crecen al horno no, no crecen tienden a elevar un poco pero muy mínimo, muy mínimo se tienen que reposar con relleno se tienen que reposar con el relleno no, se dejan enfriar primero y después se rellena pero yo voy a meter aunque sea unas 3 o 4 tapitas en el congelador para acelerar el proceso para rellenarlo aquí delante de ustedes y ustedes tengan la explicación que relleno pondrán manjar, cajeta o dulce de leche y si es mini alfajor también 10 minutos a 180 grados porque cuando se cuando cambia el tiempo de temperatura es cuando es muy alto es decir, cuando las preparaciones son más altas más grandes así pero esto es una galletita esto siempre tiene que ser como 5 milímetros y la igual va a ser así no importa el tamaño ¿cuánto cuesta uno de eso? no, tiene que sacar usted el costo todo lo que gastaste y y tú ves en cuánto lo vendes eh pero en todos los lados es diferente yo no te puedo dar un precio porque si lo vendes al mismo precio que lo vendo yo primero yo no vendo esto yo no lo vendo esto es una clase que yo me dedico a darles a ustedes busco recetas sencillas que yo les pueda explicar y sea muy entendible para que usted salga adelante por eso no sé en cuánto ni siquiera en la calle sé en cuánto lo venden no tengo ni idea ¿cómo saber el tiempo de frigidez? pero ¿de qué tiempo me está hablando? si es el tiempo después que y después que hace la masa el tiempo le dije que era hasta que quede manejable no es por tiempo porque a lo mejor su frigidez o su nevera es más rápida que la mía tiene más frío que la mía va a ser más rápido no es por tiempo es hasta que la masa quede manejable no use manteca use margarina hola Aldo hermano ¿cómo estás tú? Dios te bendiga vamos a ver si me queda un poco de chocolate por aquí ya va ah si ustedes son soltarios vale ah soltarios que son ustedes vamos a a derretir un poco de chocolate vamos para decorarlos vamos a decorarlo de manera premium unos alfajores bellísimos porque estoy colocando porque estoy colocando cortando el chocolate para disminuir el tiempo de cuando lo coloque en calor se derrita más rápido si lo dejo en barra va a tardar más así que lo voy a llevar le voy a dar un golpe de calor para que se derrita el chocolate ya vamos a ponerlo vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo por aquí le estoy dando un golpe de calor le estoy dando un golpe de calor que dice esa receta no llega a chocolate porque la cambia porque lo estoy haciendo a mi manera si usted no le quiere echar chocolate no le eche chocolate y ya cada quien trabaja a su manera pero eso es una opción que yo le voy a dar ya usted va a ver cómo va a quedar y vamos a ver cómo queda más bonito si queda con chocolate o sin chocolate jeje vamos a hacer dos vamos a hacer alfajores tradicionales y yo les voy a hacer unos con chocolate ya rosa por favor no le des tanto color mujer vive la vida tranquila ajá si se complican por unas cosas jeje ya pasaron los ah no faltan tres minutos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ay, ay, ay. Miren, ya está listo, ¿ves? Vamos a dejarlo que se enfrie un poquito porque está sumamente delicado. Vamos a dejarlo que se enfrie un poco. Y seguimos. Vean que no tienen que dorarse. No es necesario que se doren. Para nada. Para nada, para nada, tienen que dorarse. Ya acabo de meterlo otro. No duró 20 minutos. ¿Cuánto duró? No duraron los 10 minutos, perdón. Duró un poquitico menos. Vean. Yo los hago. Son muy ricos. Dice, sí, son deliciosos. Así ellos tienen que despegar, ¿ves? Ellos tienen que despegar solitos, ¿ves? Señores, esto es una clase. Para emprendedores. Recuerden. No tomen limitaciones. Traten de hacerlo. Si no les sale la primera vez, hay que buscar el por qué no les salió. Pero, como les digo, yo trabajo de manera totalmente artesanal en mi casa. Así que no tienen por qué haber fallado. No tienen por qué haber fallado. Miren esta belleza de alfajor, ¿ves? Así ellas tienen que quedar, ¿ves? Suavecito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si lo podemos rellenar una vez. Miren, esto es fácil. Agarra una tapita. Le coloca un poco de manjar, cajeta, dulce de leche. Y le coloca otra tapita encima. Eso es todo. Esto es un alfajor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un poco de... Un poco de coco rallado. Ya. Vamos a colocarle un poquito más de manjar por los laditos para que pegue mejor el coco. Ya. Le voy a colocar... Un poco de manjar por los laditos para que pegue mejor el coquito. Y esto es un alfajor, ¿ves? Esta delicia es un alfajor. Esto es un alfajor tradicional. Del que le gusta rosa. Ya. Ahora, usted coloca dos, tres alfajores en una cajita y ya tiene un emprendimiento. Así de simple. Coloca dos, tres cajitas. Dos o tres alfajores en una cajita. Y ya tiene un emprendimiento. Así que no quiero... Ay, que es que yo no tengo... No sé hacer nada que tenga... No. Aquí no hay excusa. Las excusas las dejo para otra clase. Vamos a colocarle un poco de manjar. Vamos a colocarle un poco de manjar. Vamos a colocarle un poco de manjar. Vamos a sacar el bien. Per, per, per. Perfecto. Per, per, per. Aquí tienen para trabajar de forma industrial. Ve trabajando. Colocan uno al lado del otro. Y rellenan todos con manjal. En vez de estar rellenándolo uno por uno. No. Le colocan a todos manjal. Y después lo tapan. Así lo hacen más rapidito. Miren esta belleza. Coquito. Coquito, coquito, coquito. Ahora, si tú quieres que estos toppers queden de sueño, usted los va a guardar en una cajita hermética. Y se los come mañana. Y cuando usted preve sus alfajores que se le disuelvan en la boca, va a decir, ay, don Rafa, se pasó. Se va a acordar de mí. Así que estos son totalmente fácil. ¿Qué nos va a hacer? Y el chocolate ya lo vamos a, ya lo vamos a decorar con chocolate. One moment, please. Tengo dos manos nada más. No, mentira. Ya vamos, ya vamos con chocolate. Esperen eso un momentico ahí. Vamos a hacer hoy alfajores de los que les gusta a Rosa y alfajores de los que me gustan a mí. Tienen un olor espectacular. ¿Cuánto tiempo llevan aquellos en el horno? ¿Cuánto tiempo llevan en el horno? Ajá, déjame buscar una manga. Manga, manga, manga. En serio, en serio. Vamos a hacer una encuesta, de verdad. ¿Ustedes creen que esto es difícil de hacer? De verdad. De verdadita, de verdadita. Si usted dice que es difícil de hacer, yo busco la forma de volver a hacerlo más fácil. Que usted lo haga ver más fácil. Pero yo creo que esto es muy fácil de hacerlo, de verdad. Yo creo que es más fácil imposible. Cuando a mí me enseñaron a hacerlo, no me lo enseñaron a hacer así. De verdad, se los prometo que no me lo enseñaron a hacer así. O cuando los aprendí a hacer. Pues cuando los aprendí a hacer. Es más, no los hacía porque decía, son muy difíciles. Los veo mucho, mucho movimiento. Para allá hay mucho movimiento para acá. No, este chocolate, cobertura de chocolate semi-amaro. Pero esto nada más es para darle un atractivo físico. Más nada. Si usted quiere, ya si están listos. Los alfajores, así como están, ya están listos. No es necesario hacerles más nada. ¿Cuánto tiempo llevan los otros en el horno? No, no quiero que se me pasen. Vamos a revisarlo a ver si están listos. Están listos ya. Estamos listos. Mi gente bella, mi gente hermosa. Estamos listos. Para quemarme estoy mandado a hacer. Vamos a dejar esto que se enfríen un poquitico. Mientras se enfrían un poquitito. Vamos a hacer los de chocolate aquí. Colocar el chocolatito aquí. El alfajolidito aquí. Esto es opcional. Esto del chocolate es opcional. Pero le da un aspecto visual diferente. Usted va a agarrar el chocolate de cobertura semi-amaro derretido. Lo coloca en una manguita y empieza a hacer así. Si quiere puede hacer uno a la mitad solamente. Uno completo. Como usted quiera. Esa es decisión de usted. Ahí tienes unos alfajorcitos totalmente diferentes. ¿Ve? Puede hacerle la mitad solamente. No hay problema. Puede colocarle en toda la preparación. No hay problema. Ya eso es decisión de cada quien. Pero yo como te digo. Yo te estoy dando unas opciones. Ya tú ves como tú las haces. Ahora, ¿qué ustedes lo prefieren legalmente? ¿Con chocolate o sin chocolate? Yo a mí, si vamos a hablar de atractivo, le coloco un poco de chocolate. Para mí pues. Para mí. Me alcanzó justico. Justico me alcanzó. Aquí tenemos esta belleza, mi gente. Miren esta belleza al favor. Una belleza. Vamos a colocarle chocolate también a estos. Listo. Estamos listos. Mi gente, gracias. Además, si le quieren echar hasta poquito por arriba del chocolate quedan hasta más bonitos. Mira, ya van a ver. Rosita. Mira, miren esta belleza. Miren esta belleza. Ahora ustedes me dicen. ¿Con o sin? Miren esto. Miren esto. Listo, mi gente. Dios me lo bendiga grandemente. Ahora les voy a pedir que si llegaron hasta aquí y vayan después. Hoy mismo yo voy a publicar esto en YouTube. Vayan, señores. Compartan el video en YouTube. Ayúdenme. Ayúdenme a seguir ayudando. ¿Ya? Comparte el video en YouTube cuando lo publique. Si no me siguen por mis redes sociales, sígueme por mis redes sociales en YouTube. Don Rafa Pastelero. Y en Telegram te vas a entregar de todas las novedades de lo que yo hago. Así que los espero en una próxima clase. Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.